Muy buenas a todos, soy Filthy y Goldy, estamos aquí con Cruiser Strife, que vamos a jugar la... Uy, pública no, pública no, vamos a jugar la historia de Battleborn. No sé si serán estos 8 episodios, o luego habrá más, o yo que sé, pero... Espero que haya más, vamos, porque solo 8 los veo bastante pocos. De todas formas, son 25 personajes, así que habría que multiplicar 8 por 25. Venga, lo veo bien. Estoy un poco enfermo, como habréis podido comprobar. Lo siento mucho que justo me haya puesto enfermo cuando haya salido Battleborn, creo que el universo me odia. Así que si me paso el vídeo entero tosiendo y estornudando, os jodéis, pero con cariño. Venga, Sergio, vamos a darle al agonismo. El agonismo. Normal, avanzado, ¿cómo? Lo que veas. ¿Le doy a personajes únicos o vamos los dos con el mismo? Yo voy a ir con Thor. Ah, entonces, yo voy a ir con Raph. La mía de esta es que hay que escucharla. Aunque esto ya lo hemos escuchado. Se ve muy putamente bien. Una cosa, ¿mencionó la RPU algún nombre? En realidad, sí. Ahí sí. Oh, entonces todos vamos a morir. Genial. ¿Qué se desbloquea, dices cuando lo pasas en avanzado? No tengo ni idea, pero algo desbloqueas. Perfecto. Mira, soy de oro. No lo veo. Por la victoria. Ahora sí. ¡Ajá! Venga. Oh, yo quiero mi cole. Venga, dentro es distinta. Ya no sale Benedict ahí con lanzamisiles. Con lo que mola mi futbolita Estamos todos bien Hagamos que ese maldito Magnus Salga de su agujero El cual según mis cálculos Está en algún lugar de la colonia minera Vamos Esto empezaba... Vale, sí, estaba aquí Estaba pensando en el... En la otra misión de la campaña Porque más que nada la otra era más entretenida No tenía jefes por fases Dos jefes por fases, tío No sé qué se les ha metido en la cabeza A los de Jerbox Con los jefes por fases Este personaje tiene muchísima... Bueno, muchísima Tiene menos vida que la otra Pero va cuerpo a cuerpo Uuuh, me revientan, me revientan, me revientan Uy, coño, le he dado a... A esta humedad de recogerla Vale Ya tengo sobreescudo Hay que... O sea, si tú que eres Zorn Tienes que encargarte de los que están ahí lejos Porque me están reventando Lo nunca he visto Y no puedo acercarme a ellos ¡Bum! Me encanta este puro personaje, en serio Vale... Vale... ¡Fuera, puto! Ok Voy a abrir las cajitas estas para conseguir sobreescudo y... Un poco de vida y todo eso Vale Están cargados ya de los francotiradores, ¿no? Vale, ya puedo... Mira, aquí ha tocado los huevos ¡No! ¡Tu técnica es un desastre! ¡Tu técnica es un desastre! ¡Guau! ¡Joder! Este personaje está un poco roto, ¿no, Sergio? ¡Sí! A ver... Vale, están reventando Vamos a hacer esto ¡Acércate más! ¡Bum! Es que mete un cojón, tío A ver... Eh... Voy a ponerme el eco de furia Para que haga daño dos veces Ya que esta la probé yo, la de la izquierda Y no me gustó demasiado Eh... Salto doble o... No, la de las dos veces El salto doble creo que... ¡Vuelve! 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 ¡Ah, que te muevo detrás! No puede llegar muy bien ¿Eh? ¿Qué tienes? ¡Hola! ¡Tenía un... Sí, lo he visto No pasa nada, te puedo revivir ¡El honor es mío! ¡Velocidad! ¡Uf! ¡Valvarte! Este mete un cojón de daño ¿Quién te ayuda? Vale, ya está, ya está, ya está Está muerta ¡Uy! ¡Eso parece importante! ¿Esa trampilla? Pues sí... Lo parece Son los láseres Los láseres lo hacen Atraen la mirada Sí, es casi como si... Lo siento, esto va a ser... ¡Uy! ¡Tengo tantos créditos en el suelo! ¡Uf! ¡Eso molado! ¿Te llamarán? ¿Créditos? ¿Cómo que creyos? Sí, lo que yo he visto Para abrir los poques y tal ¡Tú lo has dicho! ¡Ah! Perfecto ¿Qué? ¿Que hay láseres en funcionamiento? ¿Esta no salía cuando lo hicimos la primera vez? ¡Sí! ¡Trampillas! ¡Mmm! Y esta ¡Trampillas! ¡Trampillas de conductos hechas de rayos láser, Melka! ¡La leche! ¡Eso es increíble! ¡Seguro que son buenitosas! ¡Revenimos desactivar la cibera Sí, sí, lo sé Tiene la voz de Lily ¡Una gran idea! ¡Ah, sí! ¡Hagamos eso! Aquí detrás hay velocidad Pero bueno, tú ya estás mal Antes que... ¿Qué hagas la hostia? ¡Yo estoy dos focus! ¿No sabes que estás conmigo? No, yo estoy recogiendo aquí mierdas Por detrás ¿Tú no sabes lo gumias que soy? Que ya habré abierto como 80 cofres ¡Hala! He subido hasta de nivel No sé si... Abriendo cosas ¿O qué nivel eres? ¿O por qué parte del nivel vas? No, por qué ¡Ah! Cuatro y cuarto ¿Cómo que cuatro y cuatro? Cuatro y cuarto ¡Ah! Cuatro y cuarto Pues yo ya soy cinco ¡Oh, no! Vale ¡No, no, no, no! ¡Rotadores! ¡Coño! ¡Coño! ¡Que resiste el cabrón este! ¡Tenemos que repetirlo! ¡Uff! Vale Resistía un montón el cabrón ese ¡Pero recoge el oro antes de bajar! ¿Qué coño? ¿Es que era un drone? ¡Pues no lo es! ¡En realidad será la leche de difícil! ¡Matan los esbirros! Voy a ponerme lo de robar daño con habilidades Y así si sale un jefe Le lanzo la ulti Y... Y GG Se muere Y nosotros no Aunque no sé si sería más... Más rentable el... El robar vida con... Ataques cuerpo a cuerpo En modo contra la máquina, me refiero Vale Aquí teníamos el primer mini jefe, ¿no? En la beta ¡Oh spoilers! Vale Joder con los putos samurais Vale, ya Los tiradores son fáciles No tienen una mirada de vida No tienen una mirada de vida Al menos ¿Qué putos samurais? Ah, es que... Joder, tenemos aquí un generador de... ¿Un qué? ¿Dónde? Puerto ¿Pero que había un qué? ¿Un generador? Un generador de... Ok En verdad está bastante roto el ataque cuerpo a cuerpo ¿De la tía esa? ¿O de...? No, de todos en general Sí, es el ataque cuerpo a cuerpo que mete un montón Y... Encima hace knockback Ya... Para colmo Vale, voy a hacerme yo también un dron Ay, espérate Voy a hacerme lo de... Vente quieto Que me dé vida ¡Mío! Uh, ha saltado el cabrón, ¿en serio? Vete todo el rato saltando el cabrón, míralo ¿Qué coño? Sigue saltando, ¿en serio? Vale, velocidad Tenemos que repetirlo ¿Qué hacer esto sería abajo? Yo qué sé Estaban aquí haciendo... La parte hard Vale, ya sale el... Enjarte Nada, hay buche rojo Buche rojo Buche rojo No sé cuál Oh dios mío Chicos, chicos No os vais a creer aquí demandado para mataros Es la mismísima esbirro ejecutora del mes De regreso de las arenas de combate de algún planeta de mierda Le lanzo la ulti ya está Un planeta de mierda Hala Y se vuelve invulnerable ¡Muy bien! Vale, vale Vale, vale Solo salta de dos puertados Aún así He desperdiciado la... La ultimate Uy, te vas por el... Pumelo Uy, qué poco le he quitado Eh, eh No se ha ido, no se ha ido ¡Ah! Ah, le pega un crítico, LOL ¿Dónde tiene crítico? No sé, creo que... En la parte esta que es como... Sí, en la parte esta que es como una carita delante de ellos Ah, vale Sí, ahora ven Crítico, ¿como? 600 de... Bueno, que papá no vale Vale, le queda poquito ya ¡Más pelo de mierda! Vale, Crítico Ya está, este muerto No Y... El otro también lo han matado Que no me gusta No me gusta un pelo No ha soltado nada, ninguna caja, ¿no? También es que era un mini jefe Ahí voy a aumentar el daño O... duplicar el objetivo Voy a aumentar el daño, ya está ¡Hala! ¡Ostia! ¡Gracias por dejarme algo! Este es un huevo de puto charco Vale... Espérate, antes Voy a... Revisar esto un poco Hay mierda Si hay mierda hay que recogerla Luego, más adelante Acabaré pasando un huevo de todo Porque me daré cuenta de que No sale rentable recoger nada Pero... Pero seguiré haciendo Me lo pongo si... Si está en full video y tal Si Eh... Hay otro, ¿verdad? ¿Cómo que hay otro? No... A ver... Hay que mirarse aquí, mirá Eso ya se está abriendo Cuando el escudo se rompe ¿Se lo tiene movimiento? ¿O más daño? Y ese es esto Hasta nunca, Cris Lo que tiene movimiento me gusta un montón Pero... Más daño ¡Eh, coño! Esto... Y... Eh... No... No le he dado a esta Y ya está Tengo dos segundos Estás poniendo habilidades, eh, guarrilla Me daña un montón Que no te puedas agachar Es como... Hay una tecla de control para algo Esto me va a pasar un poco inútil Lo de acá A ver... ¿Por qué narizas ponemos las esquirlas Que dan energía a las puertas de seguridad Tan cerca de ella Odio este lugar Espero que argas a los cimieros ¿Qué? ¿Qué pasa? Ahí, ahí, ahí tengo que le ponen el escudo ¡Oh, lo, lo, lo! ¿Qué me está pasando? Estoy... Estaba de como teletransportando para abajo Aquí hay un robot de estos de élite Recomendaría hacer esto Ya está Eh, elfa Le echas un dorem all nochmita, mi tinít konol Creo que estamos rotos ¿No? A la... ec fourteen Coño community Por eso hacíamosünohntero Sabía que te jodía bastante Ah, el presses perno tir았는데 Ah, el Мос genotirador Decía saber dónde ha dicho queabeth No le ha salido de un momento ningún objetivo secundario, ¿no? Eh, no Vale, perfecto Uy, no había que subir O sí No, se puede dar el rodeo por aquí Lo rompes de lejos y no recoges las putas esquilars Esquilars No recoges las esquilars Es como... Ah, mira Otro cofre aquí abajo Venga, quita las putas flechas Eh, mata a tres robots coheteros E1 Venga, rápido, tenemos 45 segundos Aquí hay robots coheteros Yo voy a por esto Ala, vaya fallo Que estáis decididos a darme para el pelo, eh Bueno, si queréis un pedazo de este Magnus Muerte, muerte, muerte Venga Nos queda Es un par Vale, están allí Vete tú Ah, exacto Ah, está aquí Sí, sí, sí Estaba en el mapa Me encanta la personalidad de este jefe Pero no he gustado nada Las mecánicas Eres un rey de las arañas Eres la unidad cp de la C1 Y te llamas Dios, estoy leal Ya tengo ocho vidas Vale, Jeff, tu aracnis o lo que sea Mátalos de una vez, ¿vale? Ni hablar No nos quiere matar Eh, ¿qué es esto, Sergio? Aquí hay un glitch Muy metido en el rollo de las arañas Eh, se me ha ocurrido una locura Como todas las colonias de la RPU El complejo está equipado con fumigadores Que lidian con los constantes brotes de bichos de Blitz Esos cabroncetes Usadlos contra Jeff A lo mejor así se relaja A ver, este jefe Nos lo pasamos en la beta Y lo que pasa es que Tiene unas mecánicas muy divertidas Y es que al igual que el jefe del prólogo Le hace un poco de daño Y luego se vuelve invulnerable Y luego le hace un poco más de daño Y se vuelve invulnerable Y le hace un poco más de daño Y se vuelve invulnerable A Jarbox le encanta El rey de las arañas Vaya, es que original Un araña robot My name is Jeff Venga, la primera fase Va a ser rápida Porque simplemente voy a hacer esto Eh, vale, ahora es Vale Se vuelve como medio invulnerable Cuando he hecho eso Y me he dado toda la rabia Porque no consigue hacer nada O simplemente No, es que le hago un poco de daño No, no, vale, vale Pensaba Ahora sí Vale Ahora es invulnerable Spidermone, Spidermone Las cuerdas, las cuerdas ¿De qué? ¿De qué? Estaba yendo, creo yo Y FTS, edificio Antes de que se actualice Pero no disponemos De muchas herramientas Venga Esas instalaciones Están equipadas con Eh... Dale a esto, dale a esto No Suelos electrificados Ah, se quita el otro Fumigación Eso es todo Bueno, algo es algo Me quita el uno junto No hay un robot Sino una araña Vale Este está quitado Y este te toca Joder Ahí estamos Lo iré yendo por él ¿Ya está? Perfecto No, pero aún así Va a saltar para Vale, perfecto No, hay que abandonar este sitio No hay que abandonar este sitio ¡Ah! ¡Me he enganchado con unas putas cuerdas en el techo! ¡Un pillete de ida a mi tela! No pasa nada No ha quitado tantas No ha quitado tantas No ha quitado tantas No ha quitado tantas Descargas de firmware completadas Esta araña tiene colpillos nuevos Genial Ahora haz algo violento con ellos O te enviaré a las fauces abiertas de Minrec No, no está Me había empujado para atrás ¿Por qué me empujado para atrás, hijo de puta? Qué cabrón Qué cuerpo a cuerpo ¿Cómo te voy a atacar si...? ¡Hala! Me he enganchado con una tela de araña Mira, mira los puntos de mortero Son tela de araña Este señor de las arañas Ya Oh, ¿le puedo agarrar desde ahí? Joder Inventilo de nuevo Está realitizado Tienes una tela de araña virtual Digital Barra ¿Dónde? Roja Esta ya no se la quita Vale Venga, vamos a la mierda esta Ya Fuera, compañero Vale Ahí hay un... Estás viendo al francotirador, ¿no? Sí Pues ya no lo ves Cuando se avise Y así voy saliendo Vale Recuerda al portal ¿Por los núcleos? Bueno, por la neurotoxina Ah, sí Bueno, está claro que huelgas, pero como un guerrero Jueño, qué daño Ah, ha sido tu crítico, vale Puta aftone, está... está rotísima Aquí estoy viéndole la... Mentor de la beta, chaval Mentor de la beta Si tuviese mi Benedict, te cagabas Si tuviese a Benedict, te cagabas Eh, en la cara Venga, vamos, se queda poco Ah, está aquí, coño Crítico Mío, 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 me lo cago, me lo cago Vale Mata 5 centímetros de araña ¿Algún cofre? ¿Algún cofre? Ha salido dos y ya los hemos cogido ¿En serio? Vale, no me das ni cuenta Ok, un par de cofres tenemos ya Sí, equipo raro para el equipo Oh, raro encima Los cofrecitos esos, por cierto Es que no siempre son cofres Por ejemplo, lo de equipo raro es que Es solamente un objeto No es un cofre en sí Vale, vale Si sale equipo tal, es un objeto Por eso cuando nos hicimos en la beta Algunas misiones dijiste No, no me han soltado el cofre En realidad sí que te lo habían soltado Pero en realidad solo era un objeto Joder, como oli esta parte, tío Esta es la primera misión de campaña No... Ah, 40 enjambradores, eh? No sé cuáles son Eh, los que explotan Hostia, hostia, míralos Lo he visto uno metiéndose por aquí Joder, pero donde están? Joder, pero donde están? Vale, ahí está Es muy poco tiempo para... Ah, pero esto lleva 10 ¿Dónde coño están saliendo? No sé, sale Vale, hay un elte Paso del elte de momento ¿Dónde hay más? No hay más Vamos para allá A ver si se van por allá Yo que sé, es que no... No lo estoy viendo No sé, no salen ¡Date un huevo! Joder ¿Cómo me soltas tanto? ¿Por qué? ¡Hola! No había visto al... Al elte Encima es que te dejan encuñado como... 5 segundos, ¿sabes? Es hora de despedirnos Mirad que de vida me recupero con el... Con la puta ultimate ¿Está muerta? Yo te voy a intentar acabar con él Porque si no... Mientras te revivo me va a matar Los cobrinos están haciendo un cojón de daño Me lo escriben en avanzado, tío El daño que harán 8 Tranquilo Separa mientras te revivo Esto es como a Borderlands Vale, ya está Hala, y aquí salían más... Bichos de estos Ahora, ¿sabes? A ver, hay que arrucarle que está en ese, tío Has luchado bien Bueno, ya lo se van para la próxima ¡Oye, oye! ¡No muerta! ¡Me quedo fiel! No, va a flotar, va a flotar, va a flotar ¡Ah! ¡Muere! ¡Muere! Vale Hemos activado el protocolo de ventilación automatizado Entrad por las trampillas antes de que se cierren Coño Venga, vamos Un final nada de sonroso Toca esto Atenciones, niños ¿Quién ha dejado a la taladradora sin vigilancia Junto al muro de hielo que evita que esos memos lleguen a mi guarida? Espero que los cabullos estos cuerpo a cuerpo sean más fáciles No me gustan nada La taladradora Creo que el único jefe que me gustó de esta misión fue Issyk Ah, Issyk ¡Ah, spoilers! No voy a fingir como que no me he pasado en la campaña O sea, en la campaña Esta parte de la campaña, en la beta Ahí viene Bueno, si quieres podemos fingir como que nos aprendemos con las cosas, ¿no? No sé muy bien de que se trata ¡Guau! Tienes pinta de que no vamos a poder darle solo en todo el cuerpo, solo en un punto débil ¡Guau, emperador galáctico! Coño, que daño ¡Ahí en el pecho! A lo mejor el pecho es su punto fuerte Sí, no le damos en el pecho, vamos a darle los pies mejor Piense, está todo el rato mirando y no puedo darle... Ya, pero yo le estaba dando todo el rato ¡Hala, hala, hala! Se ha metido de abajo Me estaba apartando Creo que son más difíciles de matar estos que el jefe Por lo de tener que darle solamente en el pecho Estoy por lanzar la habilidad para recuperar mi vida Sí, voy a hacerlo Coño, pues no la hago... No la hago tanto, lo he nerfeado un poco Además, ahora parece que como que dura menos la habilidad Como fuerte lo tenéis que subir Tiene que darle esto para que se salga de su cosa No, no sale ninguna habilidad para subirse eso Venga, le hago el stun este, aunque creo que este no le afecta Aún así hace daño Venga, vamos ¡Dale el pecho, dale el pecho! ¡No! Se ha metido de nuevo en la tierra ¿O no? ¡Acércate más! Sí, se ha metido ¡Esa cosa se está regenerando! ¡Rápido! ¡Matad a los subalternos antes de que reaparezca! ¡He dicho la misma frase, puto eclesia! Ya has terminado tu gana ¡Me lo he pasado el grande! Sin embargo Te lo tanes Te he dejado de la carga a los difíciles, mano Al final Te lo decía algo parecido Vale A ver, aumento ¡Está libre! ¡Apuntad a ese golem! Oh, eso mola Venga ¡No! Me he apartado justo cuando he lanzado esto ¡Qué rabia! Mira ¿Cómo desperdiciar una ultimate? ¿Cómo desperdiciar una ultimate? Vale No pasa nada Le puedes dar al botón derecho para ignorarla ¡Olé! ¡Olé! ¡Pues sí! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Ay, sí que aguarda! Cuando sale arriba Cuando sale arriba lo de equipo Por nosotros lo menos, eh Sí Puede que lo hayan puesto Con menos vida o O que sabíamos lo que tenemos que hacer O que sabíamos lo que tenemos que hacer No me ha parecido tan aburrido como la primera vez que me lo pasé La verdad Porque sabíamos lo que había que hacer Exacto Porque va Cuando estamos izquierdo nos lo cerramos Y se recuperó Se recuperó un montón de vida Haremos pis sobre sus restos Haremos pis sobre sus restos Pues me encanta este sitio Nuevo reto A ver 10 cofres Oh, oh Aligera, aligera El Gumi ha llegado ¿Son los cristales más? ¿Estáis cerca de los cofres? Sí, sí Los cristales... Los cristales también intentan Vamos Bien Pero abajo había un par de cofres Que yo recuerdo Sí, mira Aquí hay cofres Venga, dale, dale Todas las cosas de... De luteo cuentan como cofres Vamos Ya está Hecho Voltea a reutilización Voltea a movimiento Y ya no voy a coger más... Más esquillas Tengo 5.000 y no vamos a necesitar más A partir de ahora Joder, eh Me están quemando un poco mucho Y ahí frenco tiradores Y contra el frencateador Ya sabes que no puedo Ayúdame, si puedes Se me acaba el sobreescudo Cuentos Perfecto, gracias Una cuenta, gracias Pero... Si hay muchos enemigos pequeñitos O a poca vida Déjame que les haga esto Que les acabo de hacer Porque me reduce el culo De la ulti ¡Costia! Hay un... ¡Uy! Un par A ver si llega a esto No, no llega ¡Hijo puta, ha saltado! ¡Ah! ¡Pamiiii! Yo quiero ver cuánto me... Nada Quiero ver cuánto me... Quiero ver cuánto me recuperaba con esto Déjame este por favor Voy a dejarlo a poca vida No, no lo llega a matar en serio Los cristalistas son tan increíbles Sí Ahí queda uno Sí ¡Ya! Muy bien Oh vida extra Gracias Sergio 10 vidas, tío ¿Pero hay mujer? Oh, equipo común Estaba en el cofre este LOL ¿Había equipo? Me ha saltado una... Pero salía ahí un cofre Cuando veáis Arriba lo de Equipo épico Equipo común Es como si en Borderlands Nos encontrásemos Un arma de esa rareza Pero aquí... Lo pone de esta forma Parece que estoy volando ¡Hola! Madre mía Este parque me encanta Tiene unas físicas mi coleta Mira Sergio Un montón de... Ultis de Vegard con la skin de videojuegos De ese final ¿Hace daño? No No, no hace daño... La cosa esta Espérate que aquí había... Aquí había cosas Aquí había cosas Que recuerdes No... No había La que había es verdad Es la que tú has abierto allí Venga ¡A por el jefe! Me empleo unos brincos Venga... El jefe viene del pre-sequel En el mismo sitio ¡Aísic! El regalo ¡Aísic! El regalo Cuando tiene las cosas De... De hacerle daño abiertas De hacerle daño abiertas Vale Una ya la tengo prácticamente rota Rota, vale Está rota Dejame la vi... Ya... Dale esto Dale esto Dale esto Dale esto El crítico El crítico El trócoló El trócoló El trócoló El trócoló El trócoló Ya está Tengo que... Guardarme la ultimate Para eso Seguramente le hago un cojón de daño Pero parece que lo han nerfeado un poco Porque ya hace un montón menos de daño que antes Antes que hace un cojón de daño Que antes estaba rotando Antes era muy injusto ¡Oh no, 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 no! ¡Que me pilla! Vale Venga Vale Vale Se le ha quitado eso Va a hacer la nueva esta ¡No! ¡No! ¡No me la ha saltado! ¡Ah! No pasa nada Me ha gustado comérmela yo Venga ¡Pero no hagas a fumir, puto! Otra puerta ¿Se le ha quitado? ¿Se le ha puesto eso? ¡Sí! ¡Ah! ¡Voy! Vale Ahora sí que le hago Bastante daño ¡Uh! Un cachaco Venga Venga ¡Ya! Reventao Al menos esta escape no tiene lo de la invulnerabilidad Tú también no tienes escape con invulnerabilidad Te deja de ir hacia mí, coño No te puedo dejar ¿Qué quiere? ¿Que se te cae quieto para partir? ¡Cralo! ¡Cralo! ¡Falo! ¡Falo! Como el que te voy a meter por toda la garganta Compañero Se lo digo ahí, sí, no aquí No le da... Es al otro Coño Reventado Vale, ahora es cuando se le... Se le iba la cabeza ¡Ay, que se me va la cabeza! ¡Jua! Reventado ¡Estoy volando! ¿Cómo estás haciendo eso? Yo quiero Vale, vale, voy a intentar ¡Hala, hala! Se está poniendo el suelo como raro Pero no puedo hacer nada Para darle Que no paro de subir para arriba No sé si es un break Ah, no, que estás en una especie de... Mira, aquí hay como una plataforma para Llegarse Al parecer No sé, a lo mejor Ha sido... Informaré a la rpu de nuestro éxito Imaginación mía Y no olvideis coger el núcleo de Magnus Antes de volver a la nave Tengo un... Plan sobre lo que deberíamos hacer con él Jajaja Ja jajaja Mierda Y no nos duela LUT Porque nos ha asultado una mierda Joder, pues no nos ha asultado nada Tres logros, venga ahí Divídete entre cero El nuevo no se que A ver Completa el algoritmo en cualquier dificultad ¿Y que otro logro nos da? Aquí, perfeccionista completa una misión de la historia sin perder ninguna vida y completa un reto que desbloquea a un Battleborn. Fácil. Y sick, desbloqueado. Oh, platilla. ¿Qué rango te han dado? Título, aspirante y siervo. ¿Cómo qué rango? Plata, bronce, oro... Ah, plata. Plata, vale. Me han dado algo plata. Cargador, seguro me han dado de equipo. Bote de curas, que será lo que encontraste blanco seguramente. Galgo. Oh, Galgo está bastante bien. Luzo por eficacia. Otro Galgo, pero blanco. Oh... Ese venía muy bien con Raz. Vamos a subir de nivel, para poder usar el equipo. Eh, perfeccionista, el lobo, todos, todos los lobos. ¿Cómo que tienes que subir de nivel para usar el equipo? Ah, porque no puedes crearte... Exacto, no puedes crearte aún... Vale, perfecto. Pues nada. Esto ha sido todo de la primera misión. La verdad es que la he visto mucho menos aburrida que la primera vez que la hicimos. Porque la primera vez, como los jefes no los conocíamos, nos costó un cojón. No es que nos costase, sino que nos parecía muchísimo más lento de lo que ha acabado siendo. ¿Tú cómo lo ves? Sí, no sé. Ha sido más o menos, la verdad. Vale, encima hemos desbloqueado... A ver, ¿dónde está... Isik? ¿Dónde estás? Aquí. Hemos desbloqueado ahí, Isik. Que no me gusta mucho como personaje, pero... Está rotillo. Y nada más. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis. Pues darle a like. Comentar si tenéis alguna sugerencia. Y suscribiros para más. Que tengáis buen día. Y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!